Me llamo Daniela Boquette, tengo 20 años, estudio para ser profesora de historia de secundaria y milito en un comité de base que se llama el 28 de noviembre, en el cual soy la presidenta. Yo soy Gastón Dufour, tengo 28 años, soy politólogo, trabajo como docente universitario y también milito en el comité 28 de noviembre y soy delegado del comité a la coordinadora del Frente Amplio y delegado del congreso ahora junto con Dani. Háblenme del congreso y las posiciones que han tenido usted. Bien, este congreso para nosotros es bastante importante porque surge la posibilidad de hacerlo desde una moción que sale del comité a propuesta del compañero Vladimir Turianqui, que ya no nos acompaña, un referente histórico de nuestro Frente Amplio, que invita a crear un congreso que se llamó en primera instancia de actualización ideológica, impulsada por nuestro comité, se llamó un documento que llegó y el comité hizo más de 100 modificaciones al documento presentado, discutido en 10 asambleas. Sí, durante dos meses. Durante dos meses y cada asamblea por lo menos de cinco horas. Así que veníamos con un debate entre más de 35 compañeros y compañeras del barrio. El comité es un comité barrial. Fuimos haciendo varias propuestas y por suerte tuvimos la posibilidad en el día de ayer de poder hacer acuerdo con todas las bases de Montevideo y varios sectores del Frente Amplio para que muchas de las mociones que habíamos presentado, con modificaciones y aportes sustantivos de los compañeros y compañeras, llegáramos a acuerdo, pudiéramos acordar varios puntos. Así que más que contentos en todo el laburo, con una acumulación en lo que tiene que ver con la formación y la reidentificación de nosotros y nosotras con el Frente Amplio, que después de 45 años y que sistemáticamente está reidentificándose y convenciéndose de estar acá. ¿Cuáles fueron así los sitios de estos acuerdos? Para entenderlo de la Argentina, que nos hemos puesto. La unidad como valor fundamental para la construcción de una alternativa al capitalismo, como construcción de una alternativa cultural, el incorporar otras dimensiones de discriminación, como son la discriminación, además de la de clase, que es fundamental y estructurante del sistema, la discriminación respecto al heteropatriarcado. Consideramos que la discriminación de género y por orientación sexual es una discriminación que estructura al sistema y lo profundiza e interrelaciona. ¿Creemos que el trabajo es una...? Sí, lo que queremos es conceptualizar el trabajo como la transformación de todo lo material y lo intelectual y el concepto de justicia que sea el concepto de justicia social. Sí, y creemos que tenemos que repensarnos en qué cosas tenemos que volver a acordarnos que somos parte. Somos parte de algo más grande, que no somos solo el Frente Amplio porque estemos en el gobierno. Somos el Frente Amplio porque somos movimiento estudiantil, porque somos movimiento sindical, porque somos síntesis de una unidad y hoy estamos discutiendo de todo para poder seguir reforzando y demostrando que hoy el Frente, con sus carices, sigue siendo la alternativa para la transformación del país. Sí, sobre todo demostrar también, o sea, en nuestra característica particular de jóvenes, eso, sigue siendo la alternativa para el país y nosotros tenemos que poder refundar y acordar los acuerdos del 71 del Frente Amplio. Por eso la unidad de la izquierda es tan importante y nos parece como ese concepto, poder plantearlo acá entre todos y todas. Es un decir la unidad, ahora, ¿cómo se construye eso? ¿Ante la, tal vez, más diversidad y actualización? Ay, con pila de tiempo, vida entregado. Nosotros tuvimos una metodología de laburo, por eso muchas asambleas, en la cual la primera apuesta que hacías cuando iniciabas la discusión era vamos a ver en qué estamos de acuerdo. Y poner los acuerdos, no forzar votaciones porque tengo los votos, sino entender que el compañero puede tener una posición que tiene que enriquecer mi posición y no tengo por qué ganarla porque yo creo que tengo razón. En aquellas cosas que después de mucha discusión y viendo que hay puntos que son ínfimos muchas veces, de las 100 mociones que presentamos, 95 salieron por acuerdo. Y somos variopintos de sectores, personas independientes, frenteamplistas, estudiantes, trabajadores, jubilados, jubiladas, que fuimos sintetizando por esto de pensar y darnos cuenta que en el fondo estamos muy de acuerdo. ¿En general hay jóvenes todos en ese comité? No, no, tenemos de todo. Hay particularmente un comité que ahora se llenó de jóvenes. Segura, queda en un lugar donde están todas las facultades, entonces también es como más fácil estar ahí. Pero tenemos a compañeros fundadores del Frente Amplio. ¿No le podés decir bien la ubicación del comité, ya que dijiste que hay facultades y eso? Sí, queda en el barrio Parque Rodó, en Aldonado y Polié. Y ahí cerca tiene facultades de arquitectura. De arquitectura, de ciencias sociales, el liceo Llava, ciencias sociales, ciencias económicas, el zorrilla, psicología, humanidades. Es el centro, o sea. Es el centro, sí. En 20 años, ¿qué te ha cambiado a vos estos años de juventud? ¿Qué sentiste al frente? Porque tenés poca vivencia de lo anterior probablemente, ¿no? ¿Cómo lo sentís esto? ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio de vida? Lo que pasa con esta generación es que nosotros lo que recordamos, por más que vivimos la crisis del 2002, yo tenía 7 años. Entonces lo que recordamos es el gobierno del Frente Amplio. Entonces la lucha es mucho más difícil entender que lo otro es lo peor para el país. Porque no lo conocemos. Yo creo que la principal tarea y lo que me aporta el Frente Amplio es eso. Es construir y fortalecer ese relato histórico. Y comprender qué es esto. Que esto sigue siendo la mejor opción. Y entender eso también dentro de la unidad. Y el trabajar con el otro y con las personas que tienen más edad. Que son eso. Lo que nos pueden hacer es enseñarnos lo que pasó. Y a partir de eso, en base al compañerismo y a la confianza, tenemos que poder construir esta tendencia. ¿Hemos con 28? ¿Qué cosas te cambiaron? Y a mí me cambiaron que la gente empezó a comer más. Una cosa bien concreta. Que mis compañeros de clase se dejaron de ir. A mí me cambió que la gente empezó a discutir de que capaz que una persona que no necesariamente cumple con todo lo que la sociedad le comanda a hacer no es alguien que está mal. Sino que es alguien diferente y hay que respetar. Me enseñó de que tengo capacidad de cambiar la realidad. Porque el gobierno del Frente Amplio, ahora estamos en un congreso que le estamos marcando la agenda del gobierno. Y no es el gobierno que nos manda acá la agenda. Estamos logrando construir que la unidad del movimiento y la coalición del Frente Amplio genere la agenda de futuro del gobierno y no a la inversa. El Frente Amplio me enseñó que si uno milita puede cambiar. Y no necesita estar en un cargo para hacerlo. Y eso es algo que creemos que es medio identitario también. Estamos viviendo una situación regional, compleja, mundial, aún más. ¿Cómo se salva el Uruguay de esa oleada fascista? ¿Cómo se salva? Bueno, en realidad... Si tenemos la respuesta somos maravillosos. Claro, ojalá. No creemos que se pueda salvar a priori si no estamos organizados. Creo que por eso estamos acá. Por eso hablamos de una actualización ideológica. Y de refundar los valores que nos unen. Esos principios que consideramos el tema de la unidad, de justicia social. O sea, salir con ese compromiso más fuerte que nunca. Por más que estemos hace 11 años acá. Y con lo regional. Diciendo, mirá que sí se avanza, pero se puede ir para atrás muy fácil y muy rápido. Y por eso necesitamos seguir con esto. Compromiso de todas las personas. Y hay que estar juntos y organizados. Porque la derecha nos quiere atomizar. Porque la derecha nos quiere partir. Porque no hay nada más peligroso que nosotros estando juntos. Porque lo que pasa cuando salgamos todos por esta puerta es que lo que acordamos es lo que acordamos. Por mayoría, por mayoría. Además el Frente Amplio tiene en sus congresos la exigencia del dos tercios para aprobar. Entonces son grandes mayorías y grandes acuerdos los que llegabas. Y eso hay algo que está buenísimo que es. No, tenemos impreso que si yo voy a una discusión, la discuto, argumento y pierdo. Somos unos convencidos que no es que yo perdí. Sino que el compañero tenía razón. Y en realidad yo tengo que incorporar esos argumentos. Porque son los correctos. Porque el colectivo está por encima de mi individualidad y mi capacidad de análisis. Si no, yo tengo que entender que el colectivo es más sabio. Y que por algo lo está diciendo. Porque solo los sujetos colectivos van a poder transformar la realidad. Nadie, aunque sea fidel, va a poder hacer las cosas solo. Y entonces es algo que creemos que tenemos como impreso. Y por suerte nos seguimos convenciendo de que tipo, si todo el mundo está en contra es porque yo no tengo razón. No, porque todo el mundo está mal. Chicos, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo y suerte allá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.